Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de la perspectiva cónica frontal también podemos decir que es una rama de la perspectiva artística, es decir, de la alumna técnica y ya que hemos estado haciendo pruebas con cajas y toda esa historia ahora vamos a hacer una pila de cajas, vamos a apilar varias cajas de diferentes formas y tamaños a ver cómo se resuelve este problema muy bien, podéis ver que como siempre tenemos la línea del horizonte, tenemos el punto de fuga que para que podamos trabajar con una mayor comodidad y estéticamente sea más agradable pues lo he situado un poco desplazado hacia la derecha y vamos a iniciar el dibujo de una caja que sería la base de nuestra pila, tenemos aquí la caja esta miraríamos hacia donde nos fuga la caja lo que sí os digo y me diréis que soy pesado, que solo os lo he dicho más de una vez es que todos estos ejercicios, mejor que lo hagáis con papel y lápiz y con una regla y intentando ser lo más cuidadosos posible yo no los hago con papel por la razón de que entonces el filmar lo que se hace sobre un papel queda un poco distorsionado y no queda tan claro como vemos aquí pero en fin, el hecho es el mismo para ello nos puede servir perfectamente igual la explicación que damos bueno, tenemos hecha aquí la caja, terminamos la caja esta sería la base ya lo que si tenemos aquí que tener en cuenta es que habrá que borrar muchas líneas conforme vayamos apilando veis, tenemos aquí la caja ya situada entonces vamos a poner otra caja encima de cualquier otra manera cogemos y haremos una caja que por ejemplo salga por aquí otra vez, líneas de fuga me diréis que es un poco aburrida la la perspectiva en sus inicios con tantas líneas de fuga y tantas historias y tantas cajas y bueno, pues tendré que dar la razón al principio para aprenderla sí que es un poco aburrida pero después en cuanto la dominemos nos ayuda a obtener unos resultados realmente buenos pero hasta la línea no la ha puesto bien unos resultados realmente buenos en cuanto al aspecto visual ya lo veréis a medida que vayáis aprendiendo y que vayáis practicando con ella como os es menos menos farragosa y menos aburrida bueno, como os he dicho antes a no ser que las cajas fueran transparentes tenemos aquí una caja encima ahora que parece parece que realmente pues que están como volando una cosa así entonces vamos a hacer como veis hay que ser cuidadoso con esto entonces tenemos una caja que o bien está apoyada con la otra o bien está sobrevolando porque vemos que el centro de gravedad de la caja esta estaría ya fuera de esta de aquí entonces ¿cómo lo solucionaríamos esto? lo solucionaríamos poniendo otra caja que nos viniera más hacia delante y más hacia el lado y al mismo tiempo nos aprisionara esta sobre esta pues vamos a hacerlo buscamos otra vez líneas auxiliares línea auxiliar desde aquí desde el fondo que pasaría por aquí del grueso de la línea vaya otra vez bien, la haríamos llegar hasta aquí tomaríamos habríamos que sobresaliera ¿ves? y ahora bien ya tenemos aquí una caja pues encima de esta tendremos que borrar aquello que vemos bien y entonces vamos a trazar las líneas de fuga de esta de esta caja y fijaros que lo que veríamos sería simplemente una parte de esta cara por arriba y por abajo no veríamos nada porque nos coge la caja que está situada sobre la línea del horizonte la parte de arriba un poco por encima del horizonte y la de abajo está por debajo de la línea del horizonte por lo tanto no veríamos nada entonces podríamos completar la caja está aquí así tiramos esto hacia abajo y bueno pues así iríamos poniendo todas nuestras cajas nuestra pila de cajas ahora el tema es de que realmente esta caja da la impresión de que se caería hacia aquí y entonces pues por lo tanto vamos a ponerle otra caja aquí encima que nos dé el peso suficiente y el equilibrio para que se aguanten todas ellas volvemos otra vez como van la línea esta aquí haríamos el grueso la base de abajo de la caja esta no la veríamos porque nos la tapa esta caja mira no vamos a hacer una cosa para que veáis el efecto para que veáis el efecto una caja que vendría puesta por aquí y sobresaldría hacia adelante pues entonces pondríamos la base de la caja no pondríamos la base de la caja aquí veis como sobresale bien y entonces trazamos las líneas auxiliares las líneas de fuga y ya tenemos nuestra torre de cajas hecha y entonces ¿qué nos dice esto? fijaros bien en las líneas por donde las voy trazando un poco mejor y entonces pues la perspectiva si está bien hecha nos está diciendo cómo están cuál está arriba cuál está abajo si están en contacto o si no están en contacto como veis esto es una una base y una una pila de cajas que están pues en perfecto equilibrio en principio porque visualmente hemos ido compensando los errores de equilibrio que había en unas y en otras pues bueno aquí os dejo de momento esto os vuelvo a repetir que es mejor que hagáis los ejercicios con lápiz y papel y regla os ponéis una amplia hoja de papel trazáis línea del horizonte aquí en el punto de fuga marcáis el punto o si queréis claváis una pequeña aguja que os sirva para apoyar la regla y os será más cómodo y ir trabajando 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 sobre todo es fundamental que lleguéis a entender cómo funciona el tema este de las líneas de fuga y que se corresponde aunque al principio sea muy aburrido hacer cajas nada más yo recomiendo que lo hagáis porque así llegaréis a comprender la perspectiva y cuando hayáis comprendido perfectamente la perspectiva frontal no tendréis ningún problema en pasar a otros tipos de perspectiva muy bien espero que esto os haya sido interesante que os haya gustado y hasta el próximo tutorial